Para siempre quedan tus cartas sin abrir Para siempre callarán palabras sin decir Y mi silencio que es cobardía Abre distancias y abre heridas Y dan promesas por cumplir las cartas por abrir entre los dos La corriente río bajo tendrá que decidir Si la historia que te trajo se vuelve a repetir Y tu silencio que es culpa mía Cero el tiempo y mi alegría Quedan los besos que te di Y las cartas por abrir entre los dos El destino de las cartas cerradas Es guardar los secretos que no tienen sentido Lo que ha sido no valió para nada Al final que hemos hecho Arrobarlo salió el ruido Arrobarlo salió el ruido La corriente río bajo tendrá que decidir Si la historia que te trajo se vuelve a repetir Y tu silencio que es culpa mía Se roba el tiempo y mi alegría Quedan los besos que te di Y las cartas por abrir entre los dos El destino de las cartas cerradas Es guardar los secretos que no tienen sentido Lo que ha sido no valió para nada Al final que hemos hecho Arrobarlo salió el ruido